Muy buenas a todos, vamos a reaccionar a la canción de Croacia para Eurovisión 2023. Y sin duda alguna ha tenido bastante repercusión por redes, yo todavía no he escuchado la canción. No sé qué me voy a encontrar, he visto fotos, he visto que la cosa es un poquito esperpéntica. Tengo miedo, en este caso estamos hablando del grupo LED3, no sé cómo se dirá. Y la canción es Mama Shit. No sé tampoco cómo se dice, a ver, la voy a escuchar ahora, a ver de qué me entero. Uh, vale. ¿La mamá ha comprado un tractor? Por Dios, qué miedo. ¿Qué cosa es esta, por favor? Uh, por Dios. No sé qué es esto. La canción es mala, yo lo siento. Mucho mensaje, mucho... lo que quiera, pero... Uh, ¿so qué? Dos cohetes. Qué pena de escenario, ¿no? Es decir, un escenario resultón. Es que en la preselección gané esto. Uy, por Dios. Tengo miedo. Auxilio. Pues aquí estamos en una propuesta sui generis completamente. Completo que en el contexto local se puede entender. Yo prácticamente no entiendo absolutamente nada. A nivel rítmico, a nivel voz, no me ha gustado. A nivel visual tampoco. Comprendo que es algo muy llamativo, muy explosivo, porque va a causar ese concepto amor-odio, ¿no? Que es esto, no lo entiendo, pero al final son las propuestas que más destacan, ¿no? Para bien o para mal. En este caso creo que para mal. Tampoco creo que es una de estas canciones, Guilty Pleasure, porque ha habido años donde al primer escucho una canción, pues a lo mejor no te gusta o te parece un poquito, no sé si desagradable, pero después le das pillando el truco. No sé si aquí me pasará, pero de momento me ha dejado un poquito frío. Una sensación un poco de no entenderlo y aparte desagradable. Tanto visualmente como musicalmente tampoco me dice mucho. Entonces, no sé qué va a pasar este año con Croacia. No sé dónde se han metido, la verdad. Ya veremos si al final me acaba gustando o no, porque al final las canciones raras yo siempre las doy una oportunidad. Vamos a ver. Mi pregunta, por supuesto, ¿vuestras sensaciones os gustan? ¿Os gusta este tipo de joke entry? Candidaturas así más llamativas, más diferentes, más arriesgadas. ¿Creéis que es una buena opción por Croacia? ¿Había mejores opciones en el Dora? Lo que queráis, lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, por supuesto, y suscribiros al canal para no perder absolutamente nada, darle a la campanita. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Vlog.